Bueno chicos, queríamos que nos cuenten un poco cómo fue la experiencia de adquirir un plan de Círculo Citroën. ¿Se decidieron rápido? ¿Cómo fue? Sí, sí, fue rápido el tema. Ya lo habíamos visto el auto y bueno... ¿Por qué auto están pagando? C3. ¿El nuevo C3? Sí, sí. Así que bueno, nos decidimos rápido y bueno, estamos esperando todavía pagando. Bien. Bien, ¿y por qué decidieron por un plan de ahorro y no por ahí sacar un crédito prendario, con un banco? Sí, pasa que la tasa es muy alta. Ajá, la tasa del banco. Y por ahí si no tenés la mayoría del dinero, terminás pagando casi el doble del vehículo. Ajá. Exacto. Queríamos que nos cuentes cómo fue tu experiencia con Círculo Citroën. Vos arrancaste pagando un C4 o 5 puertas y después, ¿qué pasó? ¿Qué cambié hiciste? No, tal cual. La idea era pasarnos al lounge. Sabíamos desde julio que iba a salir más o menos un octubre. Ajá. El que salió adjudicado no lo quiso, entonces no suerte. Y en el día de la fecha, hoy 15, abonamos la diferencia, abonamos el plan. Así que si dos quieren, 60 días lo tenemos. Genial. Bordeaux o negro, para mí está mejor que ese, hermoso. Que es mejor que el blanco, le gustaban esos colores. Sí, sí, sí. Y contame, ¿por qué te decidiste por un plan de ahorro y no por ahí con un crédito prendario? ¿Qué diferencias notaste? ¿Qué comodidad? No, la diferencia era primero la cuestión de no podíamos arrancar de cero. Lo último nos agarró la desesperación y estuvimos a punto de pasarnos al mismo, al crédito prendario. Ajá. Pero la verdad que de esta forma se los hace un poco más dolgados. Son más cuotas, se amortizan, porque pagamos la diferencia en modelos y ahora se amortizan las cuotas y van a quedar las cuotas más o menos excesivas. Perfecto. Muy excesivas. Bueno, te agradecemos por haber venido al evento.